¡Feliz Navidad! Difícil, ¿no? Hablar de felicidad en el contexto que estamos hoy. Y de Navidad también. ¿Cómo serán las Navidades que vienen? Se estarán preguntando muchos que lo están pasando muy, pero muy mal. Bueno, quiero reflexionar hoy día sobre algunas cosas que pueden resumirse en una triste Navidad para las generaciones que vienen, en una triste Navidad para todos nosotros. El actual presidente de Renovación Nacional, Desbordes, le pide a Piñera, a nuestro presidente, ¿no es cierto?, evaluar un retiro de fondos de las FP para, entre comillas, ir en ayuda de la clase media. Muchos salieron a defenderlo de algunas críticas, diciendo que él ha logrado transformar a Renovación Nacional en el partido de la clase media. ¿Es así, efectivamente? Bueno, vamos a tomar este tema de las FP primero diciendo que hay, desde la oposición y de muchos de los hoy día políticos que se encuentran o que pululan en la esfera pública entre matinal y matinal, hubo una crítica enorme por el uso del seguro de cesantía para paliar las consecuencias de las cuarentenas. Sin embargo, están todos dispuestos a meterle la mano al bolsillo a los ahorros para las previsiones de la vejez. ¿Cómo se explica esta contradicción? Esta contradicción se explica porque, claro, cuando lleguen a viejos, gran parte de los que hoy día tienen 40 o 50 años y cobran su pensión, los actuales señores parlamentarios no van a estar en procesos de elecciones, sino que van a estar retirados y jubilados en sus casas. Por lo tanto, no se va a traducir en un castigo del votante para ellos. Sin embargo, el uso del seguro de cesantía sí, porque obviamente que cuando, si es que, como probablemente suceda, ya un 47% de las empresas ha dicho que el retorno a la normalidad probablemente tenga que despedir a muchos de los empleados que hoy día sostiene gracias a la ayuda fiscal. Entonces ya no va a haber seguro de cesantía y eso les podría rebotar a ellos en su apoyo electoral. Por eso dicen que sí a la AFP y dicen que no al seguro de cesantía. Todo ha sido insuficiente para parte importante de nuestra élite política. Como dice Fernando Villegas siempre en sus programas, que lo oigo muy a menudo, dice insuficiente, grita él, ¿no? Para todos, todo es insuficiente. Y por eso, triste Navidad, la que tenemos con tantos viejos pascueros. ¿Se imaginan qué pasaría, ahora juguemos un poco, ¿no? Con este pensamiento más imaginativo. Si es que a los niños uno les dijera que hay 100 viejos pascueros y que ellos tienen que elegir el regalo que les dé uno. Esto sería una locura, ¿no? Cada viejo pascuero tendría regalos más grandes, sobre todo si lo hacen los enanos y se los traen volando los renos. El problema es que acá los regalos no los hacen enanos mágicos ni los traen volando los renos. Eso parece no saberlo o no querer tomar conciencia parte de nuestra élite política. Se está produciendo, por lo tanto, una polarización importante, pero que tiene dos... Ya lo hablamos, ¿no es cierto?, en nuestras reflexiones de la semana pasada hablaba de un polo de derecha más dura respecto de esta izquierda que tiene tan capturada la esfera pública que necesita, digamos, ¿no es cierto?, una otra posición política que haga equilibrar un poco la discusión. Pero hay otro tipo de polarización que se está produciendo al mismo tiempo, que es la polarización individual. Cada uno de nuestros viejos pascueros quiere transformarse en el líder carismático que finalmente cobre los aplausos y los beneficios que los lleva al poder. Entonces hoy día vamos a hablar de populismo. Pero antes de eso vamos a hacer un diagnóstico. Muchos se preguntan qué va a pasar con el plebiscito, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno ve cómo está funcionando la retroexcavadora hoy día, se pregunta qué es lo que uno tendría que ir a defender todavía, a aprobar o a rechazar a un plebiscito. Miren, tenemos una crisis institucional que ha sido ampliamente denunciada esta semana por la violación permanente de la Constitución de parte de parlamentarios que promueven legislación inconstitucional, además de la crisis del Tribunal Constitucional. Esa crisis institucional aborda además los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? Y se suma ahora una crisis económica que además tiene su aspecto institucional en esta ley que pretende, este proyecto que pretende permitir al Banco Central comprar instrumentos de deuda pública en el mercado secundario con lo que se abre la puerta para una argentinización. Hoy día hay una columna de Daniel Lacalle en el Mercurio que se lo recomiendo, hoy día jueves, donde nos cuenta por qué este proyecto de ley que devuelve ciertos atributos al Banco Central horadando su autonomía nos acerca más a Argentina que a Estados Unidos. Y lo primero que dice, ¿no es cierto? Es que nosotros no tenemos moneda de reserva global. Eso quiere decir que nuestra moneda no se tranza ni se ahorra. Por lo tanto, nosotros al hacer este tipo de políticas no estamos haciendo lo equivalente a lo que hace Estados Unidos cuando permite, digamos, la monetarización de la deuda pública. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede en países latinoamericanos que tienen monedas débiles, que se destruye el poder adquisitivo? Se produce una caída de los salarios reales. Y esto evidentemente que es un tremendo combustible para la resurrección de la violencia. Entonces, no podemos ignorar, dice la calle, la demanda de moneda que hay real en la economía y la importancia de mantener amplias reservas en el Banco Central. ¿Por qué? Porque son los dos aspectos fundamentales para la confianza de los agentes económicos. Y nosotros sabíamos que la única manera que vamos a tener al salir de esta crisis es si hay confianza para volver a invertir en el país de modo de restituir el daño que la pandemia ha generado al aparato productivo. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a la dirección que se está planteando, esto es la retroscadora, o sea, destruir la autonomía del Banco Central. Lo que en el fondo estamos haciendo es promover políticas que extraen riqueza del país vía monetaria a favor de un gasto clientelar. Es decir, el gasto clientelar, ¿a quién beneficia? Al político, fundamentalmente. De ahí, hablamos de una crisis institucional, hablamos de la crisis económica con su dimensión institucional, ahora hablemos de la crisis política. Carlos Larraín, el ex presidente de Renovación Nacional, ayer, miércoles 24 de junio, dijo que Renovación Nacional necesita un equipo para que, lo cito, salga a pelear por la salvación nacional. Chile a batallar, dicen. Chile está al borde de ser capturado por una mafia durísima. Si se imponen, la constitución futura va a ser bolivariana y hecha a medida. Lo dice un señor que nunca ha sido muy destemplado, lo dice una persona bastante equilibrada. Desbordes, dice, le está dando un bandazo al partido y no fue elegido para eso. Él no puede conducir al partido a ser vagón de cola en el carro paramilitar que ha montado la izquierda para destruir las instituciones. Eso es lo que dice el señor Larraín. Es gravísimo. Es gravísimo. Nosotros ya lo sabemos. Y luego tenemos una crisis social mayor cuyo broche de oro es el proyecto de ley de garantías de la niñez que va a poner a los jueces dentro del hogar, estos mismos jueces que están absolutamente capturados por la ideología de la izquierda, se los va a meter en su casa a usted y le va a decir a su hijo que usted puede ser su probable enemigo. Con lo que el fascismo, que es la relación amigo-enemigo en la política, entra directamente a sentarse a su mesa y a la mía. En cambio, va a sacar a los niños de sus hogares y los va a lanzar a las manifestaciones políticas, es decir, vamos a tener jueces en los hogares y niños en los partidos políticos. Eso es totalitarismo, no es otra cosa. Entonces, cuando uno ve esto, uno se pregunta, bueno, a ver, volvamos a la historia de los viejos pascueros y vámonos con este libro de mi hermano, con Gloria Álvarez, donde, para describir un poco cuál es la psiquis de estos viejos pascueros, ¿no? Acá, tomemos a Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que la democracia, entendida como separación de poderes, es la democracia, ciencia ficción sin pueblo, porque falta el concepto de la igualdad, que es el concepto que llena de sentido a las cosas y que permite que la gente pueda decidir y tener los elementos que te permitan decidir qué vida y qué quieres ser, porque si no, esa libertad es una libertad vacía. Dice este libro, esta última idea es más sofisticada, pero también es fruto de la esencia populista-colectivista. Consiste en pensar que el Estado es el encargado de darle sentido a la vida de las personas al proporcionarles todos los medios que necesiten para perseguir sus objetos. Cuando vemos a nuestros viejos pascueros actuales, están claramente en esa línea, ¿no es cierto? Entonces, las declaraciones en defensa del presidente de Renovación Nacional, de Marcela Zabat, por ejemplo, fue que por fin RN le estaba dando prioridad a las necesidades de los chilenos. Hugo Rey dijo que la colectividad está conectada con los problemas reales de la gente. Andrés Longton habló del sello social que le da desborde, que este es el partido de clase media. Preguntados a Alamán y Schalper no hicieron mayores declaraciones en defensa si el único que alzó la voz fue Cristóbal Urriticoechea, quien dijo que en realidad la raíz expresaba un sentir de varios dirigentes y militantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta gente que defiende a desborde de esta manera, cuando nosotros sabemos en qué termina este tipo de populismo, acá, para el que no lo sepa que se lea este libro, está bastante bueno, o que se meta en populismo, resultados de populismo en Wikipedia, siempre termina en pobreza y la pobreza llega a la miseria y al final se instala un totalitarismo del hambre. Entonces, hay que hacer como le decía hoy día en la mañana un periodista al señor Giorgio Jackson, una diferencia entre el relato literal y el relato literario, porque acá no se está haciendo la diferencia, acá se está confundiendo, ahora lo llevo a este otro plano, a los políticos con los viejos pascueros. Entonces, lo que uno en definitiva está preguntándose ¿y qué va a pasar cuando acabe el dinero? Porque para que exista populismo tiene que haber habido previamente un proceso de acumulación de capital, si no, no hay populismo. ¿Qué va a pasar, señor Desbordes, cuando se acabe el dinero? Quizás usted va a estar ya fuera del país para ese entonces. ¿Y qué pasa con todos los que nos quedamos? Porque el problema es que la gente no come promesas. Y eso, una buena prueba de eso son los decretos iniciales de los bolcheviques. Los decretos de los bolcheviques decían, le prometían a la gente de la época de antes de la Primera Guerra Mundial, les prometían paz, porque estaban en la guerra, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, les prometían pan y les prometían tierra. Acá tengo los resultados de esas promesas llevadas en su extremo, ¿no? Podemos leer una lista, la Unión Soviética 20 millones de muertos, China 65 millones de muertos, Vietnam 1 millón de muertos y así sucesivamente. Les puedo mostrar qué pasó en esta situación de Lenin, ¿no? Lenin, que partió con esas promesas de pan, paz y tierra para los campesinos, finalmente, como dice acá, como consecuencia de la guerra civil y de sus políticas económicas. Una terrible hambruna asoló las regiones del Volga. Entre 1921 y 1922 ocasionado la muerte de 5 millones de personas. Los niños fueron las primeras víctimas, acá están las fotos, ¿no? Y después muestra Stalin que aplicó directamente la ley del hambre, sobre todo porque los campesinos se resistían a la colectivización de sus tierras, o sea, les prometieron tierra, su propiedad privada, pero después, como no hay que echarle mano, van y destruyen la propiedad privada, ¿no es cierto? Y se resistieron a la colectivización y entonces, y a que les quitaran sus cosechas, se refugiaban en los bosques y así fue como se utilizó el arma del hambre por parte de Stalin y eso provocó 6 millones de víctimas en Ucrania. Bueno, es irremediable un final trágico. Les tengo un último libro para completar el análisis de Valentina Verbal. Miren lo que ella cuenta para, en su análisis del primer gobierno de Piñera, dice, aunque para Piñera las cosas no fueron pacíficas, fue víctima de una escandalosa oposición desleal, típico, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo cierto es que el autoproclamado gobierno de los mejores no cosechó los frutos esperados en términos políticos. No solamente por no haber sido capaz de entregarle la banda presidencial a uno de los suyos, sino principalmente por no haber podido transmitir un legado conceptual, un relato precisamente, que merezca ser recordado como original. Al igual que en la vida corriente y aunque parezca injusto, en el mundo de la política las personas no premian necesariamente a los mejores. La buena gestión no se recompensa porque se da por sentada. Entonces, ¿cómo sigue esto? Digamos, ¿cuál es el punto? El punto de Valentina es que pareciera que el único relato que puede ganar es el relato que acerca, que mueve a la derecha hacia la izquierda y que no hubiese otro relato que le pudiera competir. Sin embargo, ¿qué es lo que dice ella? Dice, lo cierto es que la libertad económica no es una palabra vacía. Gracias a ella es posible crecer y progresar, dar y encontrar trabajo, innovar y emprender, consumir y compartir. Es mucho más que el puro cálculo económico. Debajo de ella hay una piel profunda que la derecha no suele ver quedándose solo en su epidermis. Ojalá no nos sigamos quedando en nuestra epidermis. Ojalá la derecha encuentre su espacio, su relato. Ojalá que así los dirigentes no traicionen a sus bases. Porque les voy a contar una cosa. Esto que les muestro es una caja de fósforo de la época de la UP. Cuando la gente si tenía 3, 4 cajas de fósforo la guardaba desde el papá de una amiga mía que guardó una cantidad lo suficiente para que no se la quitara la JAP. No hicieron lo mismo que veíamos en el libro negro el comunismo que se hizo con los campesinos ucranianos dejándolo sin nada. Fueron mil días. En mil días de derroche de malas políticas el país se transformó en eso. En gente que guardaba cosas. Que acumulaba cosas aunque fueran unas pocas. Porque no iba a haber. Porque ya se veía que no iba a haber con la JAP buscando por todas partes donde recoger mercancía para luego venderla en el mercado negro y no necesariamente para entregársela a la gente que más lo necesitaba. Fueron mil días. Hice una entrevista a Héctor Ñaupari que vamos a transmitir en el Centro de Estudios Libertarios el día viernes. En esa entrevista este gran filósofo poeta peruano libertario me dijo una cosa me dijo que la libertad es como un niño enfermo hay que cuidarla siempre cuidemos nuestra libertad que no nos vuelva a pasar esto aunemos las fuerzas y vamos vamos por por sanar a nuestro niño y mantenerlo así. Que tengan una muy buena semana espero haberles aportado así como agradezco también a quienes me aportan por Patreon a quienes todavía no lo estén haciendo los invito cualquier aporte es bienvenido todo suma y así espero que también les haya sumado estas reflexiones para sus propias reflexiones y tengan una muy buena semana.